Hola Argen Gamers y bienvenidos a Reviews al Toque Hoy tenemos Westerado, Double Barreled Westerado es un juego de aventura acción al estilo western desarrollado por Ostrich Bandidos y Adult Swing Games La historia empieza cuando despertamos en nuestra habitación y nuestra madre nos manda a buscar nuestro nuevo Pokémon No, no, para, ¿dónde está el papel? ¿Dónde? Che, Claudio, ¡Claudio! Nuestra madre nos envía a ayudar a nuestro hermano a arriar unos búfalos cuando uno de ellos escapa Persiguiendolo todo el día y al final montándolo a casa para la cena nos encontramos que alguien ha saqueado el rancho de tu familia y te prendió a fuego todo el quincho En sus últimos alientos tu hermano te dice que el asesino tiene un sombrero de alas planas y que vayas a buscar ayuda a la casa de tu tío En donde te enseña a disparar tu arma y te cuenta cómo funciona el mundo El objetivo del juego es realizar tareas que te permitan juntar las pistas necesarias para poder encontrar al asesino de tu familia y cobrar venganza por lo que hizo Las tareas que podemos realizar son muchas Podemos ir al pueblo y ayudar a la gente común en su día a día Podemos delistarnos en el ejército y luchar contra los indios Unirnos a los indios y ser uno con la naturaleza o simplemente robar un banco porque se puede Y cuando salís del banco te das cuenta que la gente está re caliente porque le robaste toda la guita y te empiezan a cagar a tiros Como siempre El mundo es grande y cuenta con varias áreas con diferentes climas y escenarios Y la música nos hace sentir en el lejano oeste El combate es fluido y complicado Las armas solo disparan a la derecha o a la izquierda y recargan bala por bala Como en todo western nuestro sombrero puede absorber balas Por lo que cuando nos quedamos sin sombreros Te recabe guachín Hay encuentros al azar en los caminos ya sean bandidos o animales salvajes y todo te quiere matar Es un juego entretenido y bastante largo lleno de diálogos graciosos y clichés del oeste Así que los invito a probar este juego Como siempre gracias por estar del otro lado Esto fue Westerado para Argent Gamers Un saludo y hasta la próxima ¡Chao!